¡Suerte, Nicolás! ¡Este es Nicolás de Gozal! ¡Este es ese tío grande que se despide de Castellón con la victoria de Castellón de Italia! ¡Este es un tío que le ha quitado mucho sueño esta noche! ¡Por fin se cumplió este sueño de un francés que viene a España! ¡Este es este tío que salga ahí! ¡Nico! ¡Nicolás! ¡Nicolás sale ahí y recoge esto que esto es tuyo! ¡Este es Nicolás de Gozal! ¡Nuevo Cilón ni un momento! ¡Nuevo Cilón ni un momento, señores!